... Buenas tardes, arrancamos el informativo de 101 Televisión haciendo un repaso de los temas más importantes de hoy. La feria de primavera se ha vuelto a celebrar este año con total normalidad y en este informativo tenemos las primeras valoraciones. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. El Gobierno está trabajando en un plan integral de prevención y control que verá la luz probablemente en 2023. Y este sábado 4 de junio se va a desarrollar una competición de natación en la piscina municipal descubierta como gran colofón a esta temporada de la escuela de natación. Y el domingo 5 de junio en la ciudad se celebrará el Día del Pedal con un recorrido en bicicleta de aproximadamente 4 kilómetros con salida y llegada al Paseo Real. Comenzamos. Esta feria de primavera ha dado mucho que comentar. Una vuelta a la normalidad muy esperada. Ayer hacíamos un repaso de estos cuatro días de celebración vividos aquí en la ciudad y hoy nuestro alcalde, Manolo Barón, hace una valoración oficial de lo que ha sido esta gran feria de mayo, la que califica de éxito rotundo. Escuchen. Bueno, pues un balance magnífico de Expo Mag, de Agrogan, Sabor a Málaga y de la feria de primavera. Miles, decenas de miles de personas han acudido a todos los eventos. La Expo Maquinaria el sábado y el domingo fue un éxito absoluto, igual que los otros días. El Sabor a Málaga en el paseo ha traído a gente, a personas de la comarca, a antegranos, que de todo tipo de edades han podido degustar los manjares que allí se nos ofrecía. En la feria, la feria de mediodía con la caseta de los estudiantes ha estado a reventar, me ha dicho la directiva, que ha sido el año en la mejor feria de mayo de la historia. Al igual que por la noche, la caseta municipal, la caseta del socorro, las casetas de juventud, en fin, pues, merendero, garrido, los conciertos. La verdad que tengo que calificar las ferias de primavera de este año como un éxito rotundo. La vuelta a esa normalidad que tanto queríamos ha sido absolutamente sorprendente, porque ha sorprendido la cantidad de personas, de miles y miles, decenas de miles de antegranos, los que han podido disfrutar. Los niños, los jóvenes y también las personas más adultas. Enhorabuena, antegranos. Gracias a todos los vecinos de la comarca que han venido. Gracias a los antegranos por haber acudido de esa manera y en masa a celebrar una fiesta de primavera que ya se va a recordar durante muchos años. Y quienes también han hecho una valoración de esa feria de primavera han sido los socialistas, pero esta vez de una forma distinta y a través de unos planteamientos para mejorarla, dicen desde la crítica constructiva. La han calificado de desestructurada y señalan que esta feria no ha estado a la altura de los vecinos de Antequera. Con la huerta de Espomán, también con el tema de la cabra malagueña en el recinto ferial, pues la verdad que dividir dos espacios creo que no ha ayudado, y así no lo han trasladado los propios productores de los expositores, no ha ayudado a la venta de los productos que en ellos se exponían. El sabor a Málaga hay que darle una vuelta. Lejos queda esa carpa con aire acondicionado, donde se podrían exponer todos los productos de nuestra tierra, donde los antecranes, los visitantes de fuera entraban, estaban a gusto con su aire acondicionado, donde lo están, llegaban a ser hasta 70 están. Si hablamos de Espomar, es verdad que se ha pillado con ganas. Los empresarios de maquinaria agrícola, pues tenían ya ganas de exponer en Antequera, y la verdad que con los 14 que ha habido expositores, creo que ha sido la parte más positiva de la feria de primavera. Y en tema del caprino, del ganado caprino, ya sabemos que por temas sanitarios, pues las cabezas de ganado se han reducido muchísimo este año, y lo cierto es que se ha quedado un poco pequeño también todo lo que va a ir referente al tema de ganado. En la plaza de toros no ha habido festejos taurinos para las personas que les gusta la toromaquia. Estas ferias no han podido tampoco disfrutar de estos festejos taurinos, que hay un sector de la población que lo demanda y lo ha echado en falta. Creo que esa falta de ambición del equipo de gobierno, esa falta de organización, de planificación, de hacer una feria atractiva y que generar ambiente, creo que no ha sabido aprovecharla. Y siguiendo con esa valoración de la feria de mayo, el Partido Socialista ha puesto voz a estos vecinos de la zona del sur del Torcal, quienes estuvieron, dicen, dos días en el recinto ferial informando a los ciudadanos del estado de abandono en lo que respecta a temas de infraestructura del municipio. Critican directamente al Partido Popular de no haber, aseguran, dado la cara y haber tenido una gran falta de respeto al no atender a esas demandas a la vez de no haber cumplido con la programación y horarios de la feria. No puede ser que en la programación oficial de feria venga contemplados la inauguración y las horas que se va a llevar cada cosa y que el propio equipo de gobierno no lo cumpla. Y no lo cumpla por miedo a dar la cara y a recibir a los vecinos de la zona sur del Torcal que se han estado concentrando pacíficamente y remarco pacíficamente en el recinto ferial demandando actuaciones en las carreteras ante el abandono que estaban y que siguen sufriendo en la zona sur del Torcal. Esto ha hecho que la inauguración de la granja escuela, o sea, la carpa del ganado caprino, que estaba prevista para las unas del viernes de feria, el propio alcalde, el propio señor Barón, a pocos minutos de la inauguración avisara de que se suspendía y que se trasladaba al domingo a la una del mediodía. ¿Qué ha pasado? Que ni hubo inauguración el viernes a la una, pero es que tampoco ha habido ni inauguración ni valoración de la feria el domingo a la una. Creo que es un hecho muy grave el que ha pasado en esta feria por no dar la cara, por no atender las peticiones de los vecinos, por no emplear el diálogo tan importante siempre en todo el ámbito de la vida, pero sobre todo en política. Y seguimos hablando de otro de los proyectos empresariales que supondrá crear cerca de unos 40 puestos de trabajo en la localidad de Archidona. Se trata de la empresa South Pacific Fish, una compañía que invertirá cerca de 10 millones y medio de euros para levantar una planta de procesamiento de pescado en el polígono industrial de este municipio. Este pasado jueves, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, formalizó ya la enajenación de 13 parcelas municipales con una superficie de cerca de 10.000 metros cuadrados. Este complejo contará con un centro de procesamiento y manipulación, además de una plataforma logística de productos de pesca, refrigerados y congelados. La inflación, situada en el 8,7%, sigue siendo la protagonista de la actualidad. La subida masiva de los precios en lo cotidiano está ahogando económicamente a las familias con pocos recursos, mientras que a la vez frena a esa clase media que poco a poco va desapareciendo al perder mayor poder adquisitivo. Los precios de la cesta de la compra, los carburantes que encadenan récords, o el de la electricidad que sigue desbordado por encima de los 200 euros el megavatio, agudizan una situación que prácticamente se complica por días. Pero ¿en qué productos se está notando esta subida de precios? ¿Cree Ciudadano que se está especulando? Esto nos lo cuentan los malagueños. Sí, el aceite de girasol está subiendo, pero no tendría que subir tanto. Lo mismo el de oliva, que no tiene nada que ver con el girasol. Demasiado ya subiendo, y sobre todo los alimentos esenciales. Pan, huevos, la leche, todo lo que no tiene más remedio que comprar sí o sí. O la leche mismo, ¿qué llevan las vacas? ¿Apachar a Ucrania? Creo que están especulando, desde mi punto de vista. Vengo de un país como Argentina, con un 50% de inflación, y viví en España hace 10 años y no eran los precios de hoy. Hay muchas cosas que están al doble. Sí, sí han subido los precios, y yo lo que noto más que ha subido es, yo compro pan sin gluten, ha subido el pan sin gluten, han subido las conservas, ha subido la leche, y la fruta también. La fruta sí, la fruta y la verdura también ha subido. En todo, en todo, en todo ha subido. Esos que están aprovechándose, a todos los que tienen comercios se están aprovechando. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, y una década después de la batalla legislativa contra el tabaco en España, se necesita un nuevo acelerón. La Ley Antitabaco del 2005, y sobre todo esa modificación en 2010, que prohibía fumar sin excepciones en restaurantes y bares, lograron reducir el número de fumadores. España se convirtió en un modelo para Europa, pero el número se ha reducido, por lo que el Gobierno está trabajando en un plan integral de prevención y control que verá la luz probablemente en 2023. Se trabaja sobre subir los impuestos del tabaco para encadecer el precio de las cajetillas, ampliar los lugares sin humos, hacer más neutros los paquetes de tabaco, quitándoles el nombre de las marcas, y equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco tradicional. Y vamos ya con Página Política. Esta mañana el portavoz de Ciudadanos Antequera, José Manuel Puche, junto con la candidata número uno por la provincia de Málaga a las próximas elecciones, Nuria Rodríguez, han informado de que hoy van a llevar a cabo un día completo de visitas a pie de calle en todos los ámbitos de la ciudad. El objetivo es contarle a todos los ciudadanos su programa de cara a las próximas elecciones. Tenemos un día completo de visitas en todos los ámbitos de la ciudad, porque apostamos precisamente por el interior de Málaga, desde Ciudadanos siempre lo hemos dicho, la provincia de Málaga es mucho más que la costa y el interior es uno de los elementos fundamentales. Nosotros desde la oposición, desde la Junta de Andalucía, ya pusimos el sello naranja a muchísimos proyectos y hoy el proyecto del Puerto Seco es una realidad gracias a que Ciudadanos lo impusó. Es verdad que luego el Partido Socialista lo dejó guardado en el cajón como tantas otras cosas dejaba, pero bueno, tuvimos la oportunidad porque nos dieron esa confianza los malagueños y los andaluces y llegamos al equipo de gobierno de la Junta de Andalucía y conseguimos que hoy ese proyecto ya sea una realidad, de hecho ya está en primera fase. Pero hay más sellos naranjas como el Museo de los Dólmenes y por supuesto, como todos sabéis, es que no era normal que una ciudad monumental como Antequera no fuera municipio turístico. Pues llegamos a la Consejería de Turismo y a esta delegada de turismo, la más orgullosa del mundo porque representa para mí a la mejor provincia del mundo, pues conseguimos que no solo Antequera, sino muchísimos municipios que lo merecían, fueran municipio turístico. Y hoy los antequeranos pues beneficiáis de esas ayudas, de esas subvenciones que pueden permitir que sigamos avanzando. Hemos demostrado que nosotros no veníamos solo a trabajar en el litoral, lo hemos demostrado con hechos, no con palabras. Hoy en día hablamos de proyectos turísticos, de récord de proyectos, pero de la provincia al completo. Hoy en día hablamos de que hemos bajado la tasa de paro en la provincia al completo. Y hoy en día hablamos de que hay muchísimo avance y sobre todo de las manos del trabajo en equipo. El todavía presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comparecido en el ciclo electoral Andalucía de Europa Press y la Fundación Cajasol. Allí el candidato popular ha puesto de manifiesto su sentimiento andaluz y la necesidad de la región de no depender del gobierno central. La ambición por Andalucía. Cada vez que digo esto me tachan de andalucista, de no sé qué, no sé cuánto, de todas las polémicas de siempre. Yo creo en Andalucía. Soy, vamos, Andalucía. Eso no es rosturista con el compromiso y el orgullo de pertenecer a una gran nación que es España. Pero me siento profundamente andaluz. Y desde esa convicción de sentirme profundamente andaluz estoy convencido que puedo aportar más a España y al conjunto de nuestro país si desde aquí, desde aquí, hacemos las cosas para nosotros mismos. Sin que nadie nos teledirija. Sin que aquí cientos de kilómetros se tomen decisiones que corresponden solo y exclusivamente a los andaluzes. Y el secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha destacado hoy la importancia del diálogo social para hacer avanzar Andalucía en el desayuno informativo de Forum Europa en Málaga. que el empleo en Andalucía requiere de una estrategia diferente para generarlo en cantidad y calidad. Que el plan de transformación, de recuperación y de resiliencia que ha presentado el Gobierno de España, que en el que las comunidades autónomas tenemos un papel clave para la ejecución de esos fondos, es capital. Es el primer proyecto de gobierno, sin duda, para la próxima legislatura. Estamos hablando de 12.000 millones de euros. Es el mayor volumen de inversión pública en menos tiempo que va a tener que acometer esta. Eso no se puede hacer si no hay una estrategia clara y definida. La candidata del PP de Málaga al Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha visitado Benalmádena para hacer un balance de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno durante esta legislatura. Ha afirmado que el próximo 19 de junio los andaluces tienen la oportunidad de elegir entre dos modelos políticos. Opuestos, decidir si continuamos con una gestión firme que progresa o si retrocedemos para volver a ser la región de Europa con más paro y los impuestos más altos. Nada de esperpentos, nada de ensayos que han resultado mal durante 40 años. Sí a la prosperidad, sí a progresar, sí a generar confianza, sí a generar estabilidad, sí a cumplir las promesas, sí a invertir en Andalucía, sí a buscar que las empresas se instalen en nuestra tierra, que generen empleo, sí a seguir creciendo en puestos de trabajo, sí a que disminuya el paro, a todo esto, a pagar menos impuestos, en fin, no me quiero repetir, pero quiero dejar claro que tenemos que elegir entre un modelo y otro. Yo creo que Benalmádena va a estar completamente tranquila con un gobierno de Juanma Moreno y que después colaborará con un alcalde del Partido Popular. Este fin de semana hay que volver a coger la agenda y apuntar una nueva actividad deportiva organizada por el Ayuntamiento de Antequera y el Club Sobre Dos Ruedas Bike con el objetivo de celebrar el final de una gran temporada para la escuela de natación. La Piscina Municipal Descubierta va a coger este próximo sábado 4 de junio de 10 y media a 1 y media una competición organizada por tandas según la edad y el nivel de los participantes. La inscripción es gratuita y se puede hacer en el edificio de la Piscina Municipal cubierta o por teléfono. Juan Rosas y Salvador Parra nos ofrecen más detalles de esta competición de natación. Esta competición que venimos hoy a presentar de natación tendrá lugar el próximo sábado 4 de junio en la Piscina Municipal Descubierta de Verano que la vamos a abrir para esta ocasión en horario de mañana a partir de las 10 y media. Irán como ocurrió en la anterior vez por tandas según edades y según niveles que el profesorado va organizando durante toda esta semana conforme se vayan completando las inscripciones y que se prevé que durará aproximadamente hasta las 1 y media del mediodía. Bueno, resumir este año como un rotundo éxito por parte nuestra ya que la participación ha sido total. Ha habido una gran cantidad de niños que han venido con nosotros al circuito provincial. Hemos obtenido grandes resultados quedando, si no me equivoco, en quinta posición a nivel provincial y obteniendo varias medallas a nivel individual. hemos participado hemos participado en cinco rondas provinciales en la fase final que fue la más emocionante conseguimos clasificar a 29 deportistas y bueno, para nosotros ha sido un gran éxito como he comentado antes y una gran satisfacción desde la escuela ver que el trabajo diario pues se ha visto recompensado a nivel deportivo. Y bueno, como conclusión y como colofón a esta gran temporada de natación hemos querido realizar esta competición en la piscina descubierta para que, bueno, los chavales y los chicos y chicas puedan disfrutar de esa gran instalación que tenemos aquí a nivel local. La ciudad de Antequera celebrará este domingo 5 de junio a las 11 de la mañana una nueva edición del Día del Pedal con salida y llegada al Paseo Real. El recorrido en bicicleta aproximadamente de unos 4 kilómetros será el siguiente. Escuchen. Puerta de Estepa Avenida Periodista Ángel Guerrero Jardines del Mapa Paseo García del Olmo Portería Cruz Blanca Lucena Plaza de San Agustín Infante Don Fernando Plaza de San Sebastián Encarnación Calzada Diego Ponce Cantareros Plaza de San Luis Alameda de Andalucía y Regreso hasta el Paseo. El concejal de deportes Juan Rosas explica el motivo de esta actividad. El próximo domingo 5 de junio que tendrá lugar el Día del Pedal. Como sabéis esta actividad bueno, pues lo que viene a fomentar y a promover el uso de bicicleta no solo como deporte sino también bueno, pues como como un medio pues para trasladarse aquí en la ciudad de Antequera y bueno y cuando nos vamos de vacaciones en otra ciudad. Intentamos que todos los niños sepan montar en bicicleta que todos los niños tengan bicicleta y que así pues les pueda utilizar este medio de transporte pues para ser autónomos para ser independientes y también para que sus traslados o sus movimientos en la ciudad de Antequera pues evidentemente pues sean de de vida activa, ¿no? Así que el próximo día 5 de junio por la mañana desde el Paseo Real de Antequera la salida tendrá lugar a las 11 de la mañana hemos adelantado una horita con respecto a ediciones anteriores por el calor que puede hacer ya en este mes de junio y haremos una una, bueno pues una vuelta un recorrido por la Antequera de aproximadamente 4 kilómetros con la idea de que todas aquellas personas que quieran puedan hacer La Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano ya ha decidido el listado completo de galardonados en la Gala de los Premios Nacionales 2022 que tendrá lugar el día 11 de junio en el Auditorio Santander de Madrid dentro de la categoría de personalidades el concejal de deportes del Ayuntamiento de Antequera Juan Rosas va a recibir la medalla insignia de plata al mérito deportivo Una vez finalizada la temporada para el Balonmano Iberoquino Antequera llega el momento de que se produzcan despedidas y varios jugadores decidan emprender una nueva etapa en otro club A las ya conocidas retiradas de Chispi y Diego Moyano se le une ahora la marcha de Pedro Iglesias incorporación para este reciente concurso en la Liga Sobal y la de Luis Castro este último da por concluida su estancia en el Club Antequerano después de nueve campañas en las que ha sido uno de los culpables del crecimiento deportivo y haber podido regresar a la élite del Balonmano Nacional este miércoles continuarán los cielos despejados y las temperaturas se mantienen en Antequera entre los 32 grados de máxima y los 15 de mínima en la comarca Cuevas Bajas alcanzará la temperatura más alta llegando también hasta los 32 grados y las mínimas se situarán entre los 12 y 14 grados en la mayor parte de localidades la semana continuará con cielos despejados y temperaturas que subirán algunos grados sobre todo las mínimas llegando a marcar el próximo fin de semana unas máximas de 33 y unas mínimas de 17 en la comarca de Antequera antes de marcharnos les recordamos como cada día que la información continúa en nuestra web 101tvantequera.es así como en nuestras redes sociales hoy nos despedimos con estas imágenes que dan comienzo a este mes del orgullo LGTBI como ya saben 101tv es un canal orgulloso de poder celebrar este mes y con ello nos marchamos mañana les esperamos a la misma hora gracias como siempre por estar ahí que tengan un buen día y Gracias por ver el video.